Hola y muy bienvenidos a los diarios de Gordon. Aquí estoy en el ático otra vez. Todavía están trabajando en la cocina, abajo. Pero quiero hablar de algo que vi hace un ratito cuando fuimos a un pueblo. Cintia, mi hija Jody, Sebastián y yo fuimos a ver un pueblo. La verdad es que no había mucha cosa en el pueblo. Era mediodía, la gente estaba en casa, pero anduvimos por el pueblo. Pero lo que pasó para mí realmente describió lo que es España. España es un país orgullosísimo de una cosa. Bueno, de muchas cosas, pero de una cosa. La comida. En España, lo hemos dicho muchas veces, pero a la gente le encanta hablar de la comida. Y hablar de la comida en cada momento. Pues estábamos andando por el pueblo. Había más o menos como seis tíos, seis hombres allí sentados en un banco hablando. Fumando y eso. Y al pasar por el grupo, yo oí la conversación. Me fijé en la conversación. Y la conversación era así. Bueno, en mi opinión, el mejor queso de España es el queso manchego. Y el otro tío, hombre, por supuestísimo. Sin embargo, hay otros quesos. Si vas al norte, vas a... Y estaban hablando de queso. Chicos. Hombres jóvenes. Hablando de queso. En un grupo. Eso nunca ocurriría en Inglaterra. En Inglaterra, un grupo de tíos así o estarían hablando del sexo. O del sexo. O de la droga. No sé. Pero hablando... Fútbol. Fútbol. Sí. Por supuesto. Por supuestísimo. Pero hablando de queso. En la vida. En la vida. Hablando de queso. Y para mí, como explicaba mucho de España. De lo que es España. Es que la gente de todas las edades habla de la comida. Y es su pasión. Y están tan orgullosos de la comida de España que podrían hablar horas. Y hablar de todas las regiones y de las especialidades y todo. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ojalá tuviéramos tanta pasión en Inglaterra por la comida. Pero no. Nos gusta. Obviamente nos gusta la comida. Pero no. Los españoles están a un nivel como crack cuando hablan de la comida. Qué bien. Qué bien. Yo creo que podríamos aprender mucho de esa actitud hacia la comida. Sí. Qué bien. Bueno. Y si vienes a España vas a ver eso. Vas a escuchar muchas conversaciones sobre la comida. Hasta luego, chicos.